Quiero un poquito más Quiero un poquito más Seguimos juntos amigos Estamos con Alicia Escardo Bech Que nació en Montevideo Y es escritora y gestora cultural Ha publicado el libro El Poder Invisible Premio en el concurso Internacional Horacio Quiroga Varias novelas juveniles También el chico que se sentaba En el rincón Segundo premio del MEC La muerte de pan Una novela con personajes mitológicos En Argentina ha publicado La ventana de enfrente Y Mavi, no te rindas Coordinó la antología De cuentos policiales Archivos confidenciales Y organiza el festival de novela policial Semana negra En Uruguay Es columnista también de Radio Sarandí En Sábado Sarandí Con Jaime, ¿no? Sí, sí, sí Hablando de novela negra ¿Y qué es novela negra? Es un género que ya tiene 150 años Y que nace a partir de la investigación De un crimen Con pistas Con pistas En general un investigador o detective Y con un clima especial Un clima que de alguna manera Cuestiona la sociedad ¿No? Cuestiona los entresijos de la sociedad Te muestra la verdad Las cloacas de la corrupción ¿Y por qué se le llama policial de la semana negra? Nosotros en semana negra Es un evento donde van escritores Y gente que se dedica a ese género Pero también gente que hace cines Series Van criminólogos Detectives Periodistas Forenses Mirá En fin Como que abarcamos la ficción Y la realidad Pero esa semana negra O esa novela negra ¿Es a la uruguaya O a nivel general? No Siempre No En general Y siempre vienen Algunos escritores extranjeros Y los escritores uruguayos De novela negra Que hay cada vez más Si le dijeras a alguien Que está mirándonos ¿No? No en Floresta Porque ya te conocen Pero sí Capaz que en Paisandú En Melo Por ejemplo ¿Por qué debería leer O recomendarías leer A pesar del naufragio? Tu nueva novela A ver, claro Uy, recomendarlo Me quedan un poco grandes Pero bueno Les cuento Les cuento Lo que yo quise plasmar ahí Y un poco En qué consiste la trama A mí me gusta Yo A mí me gusta mucho El género policial Y evidentemente Organizo y hablo del tema Y me gustan las novelas Con intriga Con sus pesos No es una novela negra Porque no empieza A partir de un crimen A pesar de que Muestra como las personas A veces Tenemos que hacer cosas En la vida Los personajes De la novela Y llegar A extremos En los que nunca Habían pensado O sea Es muy fácil Decir Ah bueno Pero esto está reñido Con la ley O con la moral Pero Los personajes Se encuentran Con situaciones extremas Por ejemplo Hay dos personajes Que se tienen que ir De Uruguay Y viven en Barcelona La novela pasa En Montevideo Y en Barcelona Son exiliados Digamos No, no exiliados Se van por Más por motivos económicos O sea más recientes Lo que pasa Pero se van Y uno se va con una idea O le prometen cosas O le venden un buzón Como tantas veces se dice Como pasó acá también Exactamente Y cuando vas ahí Y la tenés que luchar Y sin papeles Y te das cuenta Que bueno Yo viví unos años allá En Barcelona En Barcelona y en Madrid En las dos ciudades Que linda ciudad Y este divino Divino Dejé mi corazoncito allí Me imagina Y bueno Pero de alguna manera Escribir de esas ciudades Es rescatar mi experiencia Entonces Por un lado eso O sea lo difícil que es Empezar tu vida en otro lado Y el cambio Expectativa versus realidad Y después relaciones afectivas ¿No? Relaciones amorosas Hay Tessa Que es una de las protagonistas Bueno Se encuentra con Con una relación Que no esperaba Pero que se tiñe Con secretos Y con algo Un poco deshonesto Hay un personaje Que es un musulmán Que hace un negocio No un santo Y después Vuelve la trama a Uruguay Y ahí encuentro O sea que los lazos familiares Están presentes Los lazos familiares Sí, están muy presentes Y después Me interesa a mí eso De las segundas oportunidades Que bueno Que creo de verdad Que uno siempre Se puede reconstruir ¿El perdón por ejemplo? Bueno El perdón y la culpa Está muy presente ¿No? ¿Y cuánto contás? ¿Cuánto contás De lo que tú hacías? ¿Cuántos secretos Tiene uno? ¿Es viable una pareja Que tiene secretos Y no se cuenta todo? Y bueno Y después También cuando la vida Te presenta una situación En la que tenés que elegir Rápidamente En pocos segundos Y lo que elijas Te va a condicionar El resto de tu vida Eso nos pasa mucho ¿No? Creemos que somos dueños De nuestro destino Y al final Somos más manejados Por circunstancias Y por el azar Y por Más de lo que nosotros queremos Ahora, la novela Muchas veces Tiene mucho de realidad ¿No? Sí Porque uno habla Novela, ficción Pero no es tan así Es una combinación Es una combinación Es una combinación Que bueno Es un cóctel En la que no No te podría decir Porcentajes No te podría decir Es un 30% Es verdad Muchas veces Muchas veces puede ser También hasta autobiográfico ¿No? Sí En este caso No es autobiográfico Pero obviamente Si yo no hubiera vivido En Barcelona No habría podido Contar algunas cosas Hay algunos lugares Que conocí ¿No? Como para describir Ese lugar Y hacerlo vívido Y hacerlo verosímil Muchas veces Es importante O es bueno Haberlo visto Y después En los personajes No son reales Pero uno siempre saca Cosas de personas Que conoce ¿No? Y hay cicatrices Como dices tú En los emigrantes Por ejemplo Sí, sin duda Porque después Que uno se va unos años Ya no es ni de aquí Ni de allá Exacto Porque estás allá Y extrañas Cosas de tu país Uruguay es muy Viste que en Uruguay Los que se van Tienden mucho a volver Sí, sí Algo hay que te atrapa Pero pienso que En todos los lugares En todos los lugares Pasará, ¿no? Pero también te quedás Extrañando tantas cosas Bueno, España Es un país maravilloso Y bueno A mí a veces pienso Que me gustaría vivir Como seis meses En cada lado Es difícil de implementar Exactamente, ¿no? Pero sí Uno deja siempre cosas Y te sentís Como de ninguna parte De alguna forma Y eso está muy Por lo menos Quise plasmar Esa experiencia también En esa novela ¿Qué es lo creativo De una novelista? ¿Por dónde pasa? Digamos ¿Se inspira en el momento? ¿Lo planifica? Digamos La novela Exige una cierta planificación Sí, sí Y en ese sentido Yo también Bueno, yo trabajé muchos años En informática En empresas En bancos Eso te iba a decir Lo tuyo son los números Los análisis sistemáticos Bueno, los números no tanto A pesar de que, claro Yo estudié en la facultad de ingeniería Y matemáticas Claro, pues sos ingeniera Pero la informática en sí Puede ser mucho más creativa De lo que la gente piensa ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver Por supuesto que hay nerds Y gente, como digo En broma Sin interfase humana Porque hay gente Que está muy pegada Al lenguaje de la máquina Y al código Pero en la informática Vos al final Le estás dando un servicio A una persona A un cliente Que tenés que entender Qué es lo que hace Para hacer un sistema informático Que le resuelva su necesidad Entonces, bueno A mí siempre me gustó Esa parte, ¿no? De la interacción con los clientes La parte más humana Y tratar de Que se entienda Un informático muy nerd Que entienda La necesidad del cliente Ese rol en el medio Es lo que a mí me gustó hacer Pero la experiencia De proyectos Muy estresantes Con un plazo Con un deadline Con problemas Con requerimientos Me sirvió Porque la novela Sí requiere una planificación Una estructura Hay un escritor Que dijo La novela Se construye como una catedral Y hay algo de eso Pero que habla De introducción Desarrollo y fin ¿O no? Bueno, porque vos No te podés perder En la trama Esta novela Tiene muchos personajes Y no podés hacer Que un personaje Que dijo algo En el capítulo 1 Después se contradiga Tanto Como para que el lector Diga Esto no me cierra Estamos presentando El libro A pesar del naufragio De Editorial Planeta De la escritora Alicia Escardó Beck Hacemos una pausa Y enseguida volvemos Perfecto Sería café Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!